Y es que en este caso fuimos testigos casi de todo el paso de la construcción de esta suelta. Como veis, este es el tipo de malla que se utilizó, de agujeros pequeños y así podemos hacerla versátil y utilizarla para infinidad de cosas. También un cuadro de mando eléctrico para poner luz, aunque hay que tener mucho cuidado con la luz y sobre todo no encenderla de noche si son especies asustadizas o de pájaros pequeños. La estructura muy bien montada, muy resistente para los días que combata un aire fuerte y demás. Ya digo que esta estructura se ha construido a conciencia, con hierro, con reglas bastante fuertes y por supuesto con soldadoras y una base de hormigón también resistente. No solo para dar fuerza al conjunto, sino para intentar que depredadores no puedan acceder al interior. Por eso llevarán malla también en la parte del suelo. Poco a poco la construcción, como veis, de toda la estructura y el siguiente paso el techado de la misma, para que quede lo suficientemente protegida. Desde luego es una envidia una estructura como esta. Hay que tener sobre todo mucho espacio, pero aquí como veis caben infinidad de aves, infinidad de especies. Siempre teniendo en cuenta que sean compatibles entre ellas, que no metamos especies que puedan chocar, que se puedan perjudicar. Como veis también, aprovechando lonas para protegerlas tanto del calor extremo del verano que tenemos por aquí, por Andalucía, como de los crudos inviernos que se presenten con frío y con lluvia. Ahí también se ven los comederos. Este es el sustrato. Lleva también malla en la parte de abajo y todavía algunas hierbas que, bueno, desaparecerán en el momento que metamos diferentes aves. Aquí ya tenéis una vista desde fuera, donde ya se ve el acabado con esa malla remachada en lo que es la estructura. Aquí más cerca lo vemos cómo queda y evidentemente por el diámetro de los agujeros de la malla, aquí podemos meter, la podemos utilizar para infinidad de especies. Veis, aquí lo tenemos mucho más de cerca. Y ya desde el exterior, pues se ve que queda completamente aislada. Evidentemente cuando haga calor, pues esas placas de euralitas del techo se calentarán, pero podemos levantar lo que son las lonas laterales y así ventilar un poquito esta instalación. Ahí ya tenemos pues diferentes pájaros, sobre todo codornices ya metidos en esta zona, en esta voladera como se la conoce por aquí. Y las hierbas pues han desaparecido totalmente porque son especies que les gusta picotear lo verde. Ahí tenemos esos comederos y evidentemente con un lugar muy espacioso que harán que los animales que decidamos criar, para los cuales decidamos este espacio, estén perfectamente. Porque tienen mucho espacio y porque es muy cómodo, como decimos, para todo el año, para todas las estaciones. Por eso hemos tenido la posibilidad de verla crecer y hemos querido mostrarla en el día de hoy.